hola a todos y bienvenidos el día de hoy vamos a bootear windows y linux en un pendrive ok este vídeo lo voy a hacer para no hacerlo en otros vídeos que suba cuando tenga que bootear un pendrive o usb aquí tengo el programa de rufus con él vamos a trabajar ustedes se van a la página oa google y escriben descargar rufus y ahí les va a aparecer la opción de descargar vamos a probar con windows y linux ok a bootear un pendrive primero vamos a bootear linux enseguida formateamos y booteamos windows esto es para las personas que no saben hacer este procedimiento bien lo primero que tienen que hacer es insertar su pendrive o usb como pueden ver yo no tengo insertado voy a insertarlo siempre se recomienda usar uno que sea un poquito de 8 gigas en adelante ok para que le funcione para cualquier windows o cualquier tipo de linux bien como pueden ver aquí tengo mi memoria usb vamos a formatear si ustedes no lo tienen formateada entonces hacen este procedimiento si no la dejan así se deja así como está y le dan iniciar formato ok le dan a aceptar y listo una vez se completó el formato estemos lista nuestra memoria usb para bootear ok bien ahora lo que hay que hacer es abrir programa de rufus clic derecho y ejecutamos como administrador acá damos en sí en la ventana listo esta es la interfaz de rufus acá nos aparece el pendrive si tienen más de una entonces la seleccionan y aquí eligen que esté en disco imagen y se dan en seleccionar y vamos a seleccionar la que tenemos en el escritorio ok que es linux y luego vamos a voltear windows primero voy a abrir linux como pueden ver acá me tiran las configuraciones listo la etiqueta de partición o esquema de partición es mbr esta es la partición de linux y aquí nos da el nombre de la etiqueta de volumen el sistema de archivos da en 32 por defecto lo es así entonces lo dejamos todo y otra cosita es que si van a voltear linux en un pendrive tiene que tener conexión a internet porque el programa de rufus necesita descargar dos archivos que no pesan casi nada pero el ocupa descargarlos para voltear linux en el pendrive ok y estando esto las configuraciones listas dan empezar aquí le dan escribir en modo imagen iso le damos ok y aquí está que necesitamos descargar unos paquetes dice aquí para los ficheros de instalación de linux o de silinux bien acá vamos a dar en sí para que se descarguen como pueden ver ahí está descargando y listo descargó uno y esperamos como pueden ver ya se descargó los paquetes y ahora si estamos preparados para botear damos en aceptar y empezará a hacer el boteo de la memoria con linux así que nada más toca esperar voy a cortar el vídeo acá y cuando termine botear sigo con el vídeo como pueden ver ya el proceso va terminando y listo una vez les aparezca esta ventana donde dice preparado ya tienen boteada la usb para así empezar la instalación del respectivo programa que botearon vamos a dar en cerrar vamos a ir a verificar archivos y como pueden ver acá está el pendrive con linux lite y aquí está el boteo ok bien ahora cerramos y ahora si vamos a formatear esta pendrive nuevamente y vamos a botear windows 10 ok listo una vez tengamos formateada la memoria usb ahora si abrimos el programa igual de rufus y ahora si acá donde dice usb seleccionan la usb que tienen o el pendrive acá en imagen iso seleccionamos la imagen iso yo voy a elegir windows en este caso uso minios 10x que también voy a hacer un vídeo de esto y damos en abrir acá en este tipo de partición si el disco es gpt dejan en gpt y si el disco es mvr seleccionan mvr como saben esto pues yo tengo mvr acá tiene que quedar en ntfs y para saber esto se van a administración de discos dan a menú inicio clic derecho y se van a administración de discos una vez estando acá es el disco cero que es este damos clic derecho y damos en propiedades acá en propiedades vamos a dar donde dice volúmenes y acá como pueden ver dice estilo de partición dice registrado de arranque maestro mvr ok entonces este mvr es el que ustedes tienen que seleccionar para botear si tienen gpt entonces seleccionan gpt ok pero actualmente yo uso mvr así que lo dejo así con mvr y dejan la configuración como está y le dan en empezar acá dice que se va a formatear el pendrive damos en aceptar y listo ya empieza a copiar la imagen iso y a botearla cuando botea una imagen iso de windows no ocupa descargar absolutamente nada solo cuando botean una de linux y ahora si esta boteando vamos a esperar que botee para terminar con la instalación y listo como pueden ver acaba de terminar el proceso ahora vamos a dar en cerrar y vamos a verificar que este todo listo ok vamos a verificar que es la memoria usb y como pueden ver acá esta el boteo ok acá están todos los archivos que se necesitan ahora este pendrive esta listo para usarse para instalar el sistema operativo es tu amigo muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima chao 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 CC por Antarctica Films Argentina